Muy buenas gente de YouTube El día de hoy estamos aquí En un video Y hoy voy a hacer un unboxing De Una caja Que contiene Compras que hice ahora en el mes De noviembre Y Vienen algunas cosas, estoy contento Porque son cosas Que me costaron muy poco Y que Están de muy buena calidad Así que bueno, sin más que decir Vamos a comenzar y ver Que contiene esta caja Y de lo que me he hecho Así que vamos con el nuevo intro del canal Que ahora tenemos nuevo intro Lamentablemente Estuve sin internet, se me formateo mi computadora Pero ahora Ya hay nuevo Este Nuevo intro, así que vamos a A él y vamos a comenzar Lo primero Es Voy a abrir la caja La voy a poner acá abajo Y Les voy a enseñar Lo primero que me compré Compré Tres juegos Tres cartuchos Que vienen siendo uno de ellos El El Yoshi's Island Para el Game Boy Advance El Mario Kart Para el Game Boy Advance Y el de Toy Story Para el Game Boy Color Y en total Fueron menos de Doscientos pesos En estos tres juegos Que son tres Excelentes juegos Así que Vamos a ponerlos por acá Lo siguiente Que me compré Estos son Compras Del mes de octubre Y de noviembre Fue Un Game Boy Color Yo no tenía el Game Boy Color Me lo acabo de comprar Y está funcionando Al cien Lo voy a poner aquí Porque lo ven Como pueden ver Está funcionando Y Está muy muy bien Así que Lo consiguieron Un super mega precio También Creo que me costó Ciento sesenta Ciento cincuenta Creo Y está bien Solo le falta la tapa de pilas Y está funcionando Al cien El siguiente Que después de todo Yo soy Algo retro Es Nada más Y nada menos Que El SNK Neo Geo Pocket Esta Es Una gran Consola Portativa Bueno La compré Con su respectivo juego Venía con un juego Pero viene sin su Calcamonía Pero bueno El juego está funcionando Este va Como los de Game Boy Hacia atrás Y adentro la consola Esta consola Usó Usa dos baterías Tampoco no trae Su Bueno Tres Considerando una que tiene aquí De reloj Que es la que guarda La hora Calendario Y todo eso Que viene siendo Esta que va aquí Que no trae Ni la tapa Ni tampoco trae Las baterías Que lleva dos Triple A Como pueden ver Y aquí atrás Van los cartuchos Ranura De Este Para jugar De dos jugadores Volumen Audífonos Conexión de Cargador Y contraste Y aquí Está el botón Power Pero algo que si Me gusta mucho Reconocer De esta consola Es su gran joystick Que es como tipo Arcade O sea Lo movemos Y se escucha Escuchan Suena Como tipo De maquinita Y además Está súper Mega suave Es genial Jugar con esta consola Pueden jugar aquí Kino Fighter Street Fighter Lo que sea Y la verdad Que está funcionando Esta consola Como pueden ver Aquí Le movemos El contraste Y Está funcionando Todo bien Solo que tiene Esta pequeña mancha Aquí Solo estoy buscando La pantalla Para reemplazársela Pero en si La consola Está funcionando El 100 Como pueden ver Y bueno Esta sería La tercera Consola Bueno La La quinta compra Que hice Y me costó Solamente 50 pesos Esta consola O sea Súper mega barata La verdad Que en otros lados Les he visto Casi en mil 500 Hasta más caras Y bueno Es una gran consola La verdad Así que Esta la ponemos Por aquí La siguiente consola Que compré Fue nada más Y nada menos Bueno La voy a pasar primero La que quería mostrar Y es una Nintendo Gamecube Aquí no cabe Así que la voy a Tener que A ver Acá Que es esta La Gamecube Está algo Como pueden ver Dañada Aquí No es daño Está con pegatinas Pero esa Se la voy a quitar La verdad Es que está Un poco empolvado No lo he usado Estoy consiguiendo El cable de corriente El que tenía Se me descompuso Pero tengo Todo lo demás Está funcionando Ya la probé Le digo Se me descompuso El cable de corriente Pero Si está Está funcionando La primera Todo está Perfectamente bien La conseguí En 50 pesos También Yo la limpie Estaba mucho más Más fea Y aún me falta Darle un poco más De limpieza Pero en sí La consola Está funcionando Y Bueno La conseguí Muy muy barata Así que Sería nuestra Sexta compra De ¿Cómo se llama? De las compras De octubre y noviembre Así que Vamos con la siguiente Y El siguiente Viene siendo El PSP Este se lo compró Un primo Estaba funcionando Lamentablemente Se me cayó Y pues Estrelló un poco La pantalla O sea Está funcionando Creo que Solo se Se movió Pero creo que Ya la pantalla Ya no tiene arreglo Tendré que sustituirla Pero en sí El PSP Está funcionando Como pueden ver No sé si se alcance A notar Pero está un poco Movida Pero en sí Está funcionando Todo lo demás Los UMD La memoria Está funcionando Como pueden ver Ahí está El juego de Naruto Pero Todo está funcionando ¿Qué más? Pues Todo está bien Solamente es eso Que les digo Que se me estrelló Y que le voy a cambiar La pantalla Y bueno Esta sería La séptima compra Y ya por último Esta la voy a dejar Por este lado Dos juegos De Playstation 2 Que la verdad Son muy muy buenos Pero pasaré primero El que es menos importante O sea Hablando de que Es el que menos me gusta Pero igual me gusta Así está muy muy bueno Que viene siendo El Twister Twister Metal Black Este lo conseguí También En 30 pesos Ahí trae otro juego Aparte Trae el FIFA Aquí lo guardo Porque la caja se me perdió Pero aquí está Viene con Todo y manuales Y Está muy muy bien Muy bien conservado Ni siquiera está rayado Tiene muy pocas rayas Pero pues son las que tiene de uso Y bueno Creo que sería todo De este juego Y ahora sí El último Pero no menos importante El Grand Theft Auto San Andreas Este lo conseguí También muy muy barato Está muy muy bien Conservado Lo único que no trae Es el Son los manuales Pero en sí El juego está bien Ya lo probé Y está funcionando A la primera Y bueno amigos Estas serían Todas las compras Que hice en el mes De octubre y noviembre Ya tenía ganas De hacer este video Para que vieran Que aún hay gente Que vende cosas baratas Aquí en México Sobre todo Que hay gente Que vende Muy muy caro La verdad Que entre todo esto Me salieron Menos de mil pesos Y son Cosas que Al menos El puro GTA Vale 200 pesos Les voy a ser sinceros Lo conseguí en 60 pesos El GTA Y el Twister En 30 Les digo Ya con esto Al menos El Twister vale 200 Y este también 200 O sea serían 400 pesos Ya en estos dos juegos Otros 500 Del Neo Geo Del PCP Otros 700 Del Gamecube Otros 300 O sea ya Irían más de mil pesos Y por todo esto Gasté menos de mil Y la verdad Es que les digo Hay gente que todavía Vende Cosas que ya no quiere Y se las dejan A precios baratos Y bueno Para que chequen eso Y no los hagan Tontos la verdad Porque hay gente Que abusa Y bueno Solo era para mostrar Estos juegos El próximo video Haré un top De mis juegos favoritos De Gameboy Los que tengo Y como los Este Como los clasifico Del mejor Al peor Y bueno Esto sería todo Por el video de hoy Si te gusto el video Por favor regalame un like Suscríbete aquí abajo A mi canal No olvides Dejar tu comentario Y pues revisa Mis videos anteriores Que la verdad También están muy buenos Y sería todo Por este video Nos vemos hasta El siguiente video ¡Suscríbete!